¿Cómo estás Josu? Che, te armé este videíto, te quería mostrar cómo podés usar EARLY para el tema de integración continua, ¿sí? Y qué ventajitas te trae. Mirá, yo acá armé un código sencillito de RASP, vamos a chusmear. Algo diez veces, ¿sí? Y con él es que yo esto lo quiero mover a lo que es un sistema de SEI, ¿bien? Vos me comentaste el otro día que tenías varios ficheros de, tuviste que hacer varios ficheros de BASH y cosas por el estilo para mover las cosas, digamos, adentro del sistema de integración continua. Yo te quiero mostrar esto, esto es EARLY, lo que vas a ver ahora, fíjate que hay un fichero acá que es EARLY, ¿sí? Si yo abro esto, vamos a poner aquí una sintaxis, ctft igual docker, dockerfile, esto es una mezcla entre docker y entre un fichero makefile. Fíjate que simple que es, y te lo muestro más que nada, porque ahora vas a ver para qué te sirve. Justamente lo que te permite hacer es quitar del medio todos esos ficheros, y todos esos errores, por ejemplo, compilación por versiones que no coinciden, porque en BASH usas unas aplicaciones que en, digamos, en la imagen de destino no existen, etcétera, ¿entendés? Acá metes todo, podés meter todo dentro de un fichero de docker, simplemente decís, che, ¿qué imagen voy a usar? Voy a usar esta, la última RAST, en mi caso, el directorio de trabajo, esto es muy como docker, y acá empezás con las tareas. Acá puse la primera compilada, la segunda aprobada, la tercera ejecutar, y esta última me permite a mí crear, en base a todo esto que está acá, un fichero dockerfile, ¿sí? Es así de simple, mirá, son 22 líneas de código. ¿Qué es lo primero que hace? Copia básicamente todo adentro de un contenedor virtual, ejecuta la tarea cargo build, acá chequea, esto es un análisis estático de código, lo que te comentaba el otro día Gaby, y acá le digo, che, cuando hagas el build, quiero que me salves el artefacto dentro de este directorio, con el nombre target de good.egg, ¿bien? Vamos a ver esto cómo funciona más, ya la sintaxis y todo, acá simplemente, digo, bueno, desde el build anterior, que me generaste, a partir de este trabajito que hiciste, quiero que ejecutes cargo test, que es la forma de ejecutar las pruebas, y acá también, para ejecutarlo, digo, bueno, una vez que ya lo tenés compilado, ¿ves? Date cuenta cómo voy rehusando las tareas, una vez que lo tenés compilado, quiero que cargo el run para ejecutarlo, ¿sí? Y acá, en Docker, digo, bueno, copia, de lo que tenés compilado, ¿sí? Copiámelo al directorio, en este caso, barra mi app, ¿sí? Acá leo cuál es el entry point, y cómo tiene que llamarse la imagen del Dockerfile a generar, ¿bien? El contenedor. Si tuviera que ejecutar esto de forma normal, tengo que hacer cargo build, pero, como lo voy a correr, todo ese entorno va a estar aislado, dentro de un fichero de Docker, que eso es lo bueno que tiene, que después lo puedo mover a lo que es el CI, y ya uso el mismo entorno, para ejecutar las pruebas, compilar el código y todo, dentro de un contenedor de Docker, eso lo puedo mover al sistema de CI, en este caso puedo hacer, crear click, más build, ¿ves? Tardo un cachito, fíjate que empieza a decirme, bueno, mirá, acá tenés código muerto, acá empezás a tener algunos errores, esto fue el chequeo que hice antes, ¿ves? Y esto, cache, me hace de forma automática el cache de dependencias, Nery, eso te va a gustar a vos, ¿ves? Bueno, acá me dice, si lo querés subir directamente a tu repositorio de imágenes de Docker, lo podés hacer con menos menos push, etcétera, pero, compiló de formas bien, digamos. Puedo decir un run, esto se tiene que ejecutar ahora más rápido, porque ya está compilado, y el fichero ya está cachado, ¿entendés? Entonces no lo tiene que volver a compilar. Bueno, early más run, fíjate que lo ejecuta bastante más rápido, ¿ves? Está usando de la caché, y simplemente ejecutado con early, ¿ves? Lo hace bastante más rapidito. Que quiero meter esto dentro de una imagen de Docker, early más Docker, ¿bien? Esto, capaz que tarda un cachito, porque me baja la imagen, entonces, ah, no, ya estaba cachado. Simplemente, como tenía la imagen de run ya descargada, lo metió dentro de la imagen y listo. Fíjate que está todo cachado. El directorio, cada una de las capas de Docker, le hizo un caché, ¿entendés? Está súper bueno. Y ahora podría ver, porque acá tengo el nombre de la imagen, si quisiera ejecutar esto, puedo decir, Docker run, y el nombre de la imagen, ¿ves? Simplemente me muestra ejecutado, ¿te das cuenta? Docker imagen, Docker ps-a. Para que me muestre todo, fíjate que acá me dice, ¿ves? Hace 11 segundos, bueno, lo ejecuto y sale, porque es una tontería. Pero esta imagen, que me acaba de generar, ¿sí? Docker imagen LS, que es MyRoostApp, ¿bien? Esta imagen, yo la puedo usar directamente en producción, ¿ok? Si tuviera todas las optimizaciones y todo, porque esto es algo de demostración, es algo muy chiquitito. Pero como esta imagen, la puedo usar en producción, es buenísimo. Le ejecuto todas las pruebas a la misma imagen. Ejecuto todos los linteres, todo lo que necesito en la misma imagen, y después tengo una imagen relativamente chica, en este caso 1.35, porque no está para nada optimizada. Pero puedo mover esa imagen a producción y me quedo tranquilo, que si funcionó en el sistema de integración continua, va a funcionar directamente en el sistema de SEI, y va a funcionar en producción, porque es el mismo entorno, es exactamente el mismo entorno con las mismas herramientas. ¿Entendés? Eso es lo bueno que tiene. Mirá, te voy a poner un ejemplo. En una imagen de producción, ponete, yo esto podría decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando yo estoy haciendo integración continua, hay veces que no puedo elegir perfectamente bien cuál es la versión de la imagen de Ocker que yo quiero, o no tiene la versión del compilador que yo voy a usar, o del intérprete, o de lo que fuera. O sea, fíjate en este caso, ROOS 1.4, que está acá, y en la anterior estaba usando la última versión. Si yo pongo ahora, Early más Run, por ejemplo, vas a ver que me va a fallar estrepitosamente, y mirá lo que me dice acá. Che, loco, la verdad, no lo encontré, el comando no existe, ¿ves? Causado por. Las ediciones soportadas son 2015 y 2018, pero 2021 es desconocida. ¿Ok? ¿Por qué 2021 es desconocida? Bueno, porque tengo en el fichero cargo.tom, la edición 2021. ¿Entendés a lo que voy? Todos esos errores que pueden saltar, que seguramente salten, no los vas a tener si usas algo como Early. Por eso jodo tanto con esto. ¿Entendés? Está bastante bueno la sintaxis, ves vos, que es una boludez atómica, simplemente es una petatudez, y te ayuda un montón, porque todos esos errores, además que los podés ver en local, ¿entendés? Ya los estás viendo acá en local, ¿no? Antes de hacer un Big Push, podés ejecutar esto, y te vas a quedar tranquilo, que si las pruebas pasaron acá, las pruebas unitarias, ya en el sistema se iban a pasar, vas a tener esa tranquilidad, ¿entendés? Después, si hay algún fallo, no va a ser problema de tu configuración, o del entorno que vos estás levantando, sino que va a ser problema del sistema de seis. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado más, lo que te quería comentar, esto, para usarlo, simplemente tirás un comando, a ver si lo tengo acá, imagen de RAP, para mostrarte, lo que es la parte de instalación, dame un segundo, fijate que en Linux es un comando, pum, metés esto, adentro del sistema de integración continua, y te recontra, cagás de risa, ¿entendés? Ya podés usar lo, 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 RDI tranquilamente, junto con tu código, subís este archivito, el RFI, y, después dentro de las acciones, del sistema de integración continua, por ejemplo, la tarea de test, haces RDI, más test, y te olvidás, ¿entendés? Te olvidás de tener que andar peleando con el caché de dependencias, te olvidás del tema de las versiones, te olvidás del problema de incompatibilidad, qué sé yo, que en tu máquina tenés una dependencia de una versión, y en producción tenés otra, y en el CI tenés otra, te olvidás de todo eso, simplemente tenés todo dentro de un contenedor, y funciona, ¿eh? Te quería mostrar esto, amigo, espero que te sirva, la página, acordate, Airplay, ¿sí? Básicamente, airplay.deb, probalo, porque te va a gustar, yo suelo meter, todas las aplicaciones que hago, lo tengo acá, lo uso directamente con Airplay, porque es más fácil, simplemente es más sencillo, ¿sí? Te mando un saludo, viejo, nos vemos.